3, 2, 1, ¡go! En algunas ocasiones tengo una pregunta, ¿existe el destino? ¿En verdad creen que está todo escrito? Bueno, para los casos de hoy tenemos dos hechos en los que las casualidades y las probabilidades juegan un papel muy importante en su desarrollo. Vamos con el primero. Si sientes que las cosas no se eliminan a la primera, mejor esperar que el universo te brinda una oportunidad. Recuerda que el asesinato y la salud de Kéfer Dina fue una casualidad después de varios errores. Hola, soy Gabrilo Princip. Me culpan por iniciar la Primera Guerra Mundial, pero yo no estoy de acuerdo. Por ello les contaré el atonta atentado de Sarabejo. Juzguen al final por ustedes mismos. Vayamos a 1878, momento en que el imperio austro-húngaro declaró que Bosnia seguiría siendo de los otómanos, pero administrado por los austríacos. También reconocieron a Serbia como estado soberano mientras aceptara el tratado, ya que en Bosnia aún vivían muchos serbios. Todo fue bien hasta 1903, donde La Mano Negra, una organización ultranacionalista serbia liderada por Dragutín, Dmitribek, asesinó al rey Alejandro I de Serbia y pusieron a Pedro I en el trono, expandiendo un discurso de liberación de los austríacos. La tensión creció en 1906. El imperio austro-húngaro decidió anexar a Bosnia su territorio como niño que cree que los columpios del parque son completamente suyos. Dragutín no soportó. Empezó un plan de atentado al imperio que consistía en matar al gobernador de Bosnia, Óscar Botirek. Y es la mejor parte de la historia porque aquí es donde entro yo. Era parte de un grupo nacionalista serbio de Bosnia llamado Joven Bosnia. Sí, no tenemos mucha creatividad para los nombres, no juzguen. Dragutín nos reclutó para ayudarle a llevar a cabo el atentado. Tenía tan solo 19 años. No existía el wherever para entretenerme, así que me listé. Fuimos entrenados para matar a Óscar, pero hubo un cambio. El heredero del imperio austro-húngaro, el archiduque Franz Ferdinand, junto a su esposa, Sofie Çotek, visitaría Sarabejo en Bosnia, por lo que Dragutín pensó que sería un mejor golpe ir contra él. Ahora sí, todo hecho, una misión a lo grande fauto. Nada podía fallar. El 28 de junio de 1914, Ferdinand llegaría a Sarabejo y haría un recorrido de bienvenida por toda la avenida Apple. Seis hombres se colocarán a lo largo del recorrido para intentar asesinarlo. Entre ellos estaban Muhammed, Basso, Nedelko y yo, Gabrilo. El desfile comenzó a las 10 am junto a lo que fue en el episodio de los Looney Tunes. Ferdinand iba en el tercer carro junto a Óscar y Sofie. El primero de nosotros en intentar matarlo fue Muhammed. No hizo nada, ya que cuando sacó su granada del carro había pasado largo, así que se fue a un primer strike. Después vino Basso. Se le pronunció y no se atrevió a lanzar su explosivo. Segundo strike. Luego vino Nedelko. Él sí lanzó su granada, pero no sabía que tardaba 10 segundos en explotar, por lo que rebotó en el carro de Franz y explotó debajo de uno de los que iba atrás, dejando varios heridos y causando que los demás aceleraran hacia el ayuntamiento. Tercer strike. Gracias a esto, los demás no pudimos ni siquiera intentarlo, así que opté por irme a la esquina a comer algo. Para dejarnos más en ridículo, al fallar Nedelko se tragó una pastilla de cianuro y se tiró al río para morir. Pero el veneno estaba echado a perder y el río solo tenía 12 centímetros de profundidad, por lo que fue arrestado inmediatamente. Más estúpidos no pudimos vernos. Pero como nosotros somos los payasos de este chiste llamado vida, Ferdinand llegó al ayuntamiento, enojado por el ataque y pidió visitar a los heridos en el hospital. El gobernador avisó que se fueran por la misma avenida evitando el centro. Les dijo a todos menos al chofer, por lo que este en el camino dio una vuelta equivocada justo enfrente del lugar donde yo me encontraba. Perplejo por la coincidencia, pero como buen hombre que toma las oportunidades, me acerqué cuando el motor de su carro se apagó a dar la vuelta para volver al camino y dispararle dos peces. Esto lo hice sin dudar. Y una bala le dio la yugular al archiduque y la otra en el abdomen, pero de su esposa. Aunque yo no planeé matarla a ella. Y bueno, eso fue todo. A mí me arrestaron y ellos murieron minutos después del atentado. Un plan fallido que al final resultó salir bien y desencadenó una hermosa tragedia. Aunque, ¿en verdad la guerra comenzó por mi culpa? No lo sé. Tal vez el destino ya estaba escrito y ni la inactitud humana podría burlarlo. El futuro como la vida siempre encuentra en su camino. Lo peor que una guerra de talla mundial es que éste iniciará por un sketch de los tres chiflados. Pero bueno, si ellos pudieron por pura suerte, ¿quién me envíe a mí aprobar los exámenes sin estudiar? Vayamos con el siguiente hecho. Si no eres capaz de desvivirte por tu trabajo, haces bien. Recuerda que un abogado ganó un juicio matándose por accidente. Clement Lair Palindian es mi nombre, uno de alguien que pertenece a la generación de cemento, no como esos malditos cristalitos de hoy en día que se quejan por absolutamente todo. Muchos me considerarían odioso, probablemente Trump sea mi fan, pero eso no me molesta realmente. Lo que sí me molesta es la muerte tan estúpida y ridícula que tuve. Nací en Lisbon, Ohio el 29 de julio de 1820. Ya en 1841 tuve una disputa con el presidente de la Universidad de Pensilvania. Me expulsó y obviamente no me pude titular, pero mi amigo Edward M. Staten me prestó 500 dólares para pagarme un curso de derecho y poder ejercer como abogado. Lo tendría como mi más grande amigo si no fuera porque él estaba a favor de la abolición de la esclavitud porque ambos somos demócratas. ¡Malditos progresistas! En 1945 empecé mi carrera política como legislador en Ohio. Ahí voté en contra de derrogar leyes contra los afroamericanos, pero ¿quién hacen creer que son? En 1856 me postulé para el Congreso de los Estados Unidos, donde perdí en un primer momento, pero yo claramente sabía que mi impopularidad había sido un error ya que no había otra justificación para ello, por lo que exigí un reconteo y me dieron la razón. Me reelegí por otros dos mandatos hasta 1962, siempre luchando por mantener debajo a las fuerzas oscuras. Ni para impedir que suceda una guerra civil, porque yo era un claro pacifista que apoyaba a respetar la Constitución y los derechos civiles. Un alma completamente blanca para este mundo. Mi mayor enemigo fue siempre Abraham Lincoln. Yo apoyé a su contrincante en las elecciones, pero al final Lincoln ganó en 1861. Pero yo no me quedaría de brazos cruzados, por lo que constantemente luché por hacer América grande otra vez. ¿Esta frase no tiene derecho de autor? Durante la guerra civil constantemente alce la voz a favor de los ciudadanos americanos blancos y verdaderos. Fui parte de los coverheads, que abogamos por terminar la trágica guerra y dejarnos de tonterías como los derechos a la gente negra. Pero tanto alboroto hizo enojar al gobierno y me juzgaron como un traidor y un provocador. De esta forma me desterraron de los Estados Unidos, ya que estaba muy a favor de la esclavitud como debía ser, y me fui a Canadá en 1863, donde me proclamé candidato a gobernador de Ohio y perdí. Pero bueno, uno siempre vuelve a donde fue infeliz. Así que regresé a los Estados Unidos y esta vez les dio flojera volverme a deportar. Terminó la guerra y me hicieron aceptar las nuevas leyes de la Constitución a la fuerza. Uff, ya mejor me dedico a ser un buen abogado hasta la muerte, como les contaré enseguida. Fui asignado defensor de Thomas McKean en 1871, culpado por asesinar a Thomas Myers en una pelea de bar. Los hechos decían que Thomas McKean había entrado creando un alboroto en el lugar, por lo que Myers se levantó y sacó un arma de su ropa y en eso se escuchó un disparo. Después, Myers disparó dos veces al aire y cayó muerto, dejando al otro como sospechoso. Pero como yo no era Scooby-Doo para andar escapando de esos misterios, la acusación se me hacía demasiado rara. Así que yo había descubierto que en mi cliente no tenía registrada ningún arma, además de que solo había rastros de una detonación en donde Myers estaba, por lo que lo más lógico es que se hubiera disparado solo. ¡Lo tenía! Solo me quedaba comprobarlo. Practiqué y recapitulé la escena en mi cuarto de hotel, pero yo creí que sería muchísimo mejor recrearlo en la corte. Por lo que me fui a mi camita y a la mañana siguiente, tomando la pistola descargada, traté de ejemplificar cómo había acontecido todo. Sin embargo, para mi mala suerte, al momento de disparar el arma, ésta sí tenía una bala, la cual me atravesó el abdomen. Morí al siguiente día de una peritonitis complicada. Admito que realmente rompió mi orgullo y mi dignidad, pero podrán juzgar mis métodos, más no mis resultados. Pasé a hacerle la historia como el abogado que llevó a los extremos su declaración para defender a su cliente. Y por si se lo preguntan, efectivamente mi cliente fue declarado inocente. Clemenos enseñó lo que es un abogado de profesión. Es de esas personas que se matan trabajando. Vimos cómo es posible cumplir tres objetivos yendo de la manera equivocada. Definamos este episodio de una sola frase. Cuando te toca, aunque te quites. Cuando no, aunque te pongas. Si crees que estos hechos fueron absurdos y curiosos, no esperad los que vendrán después. Son mejores. Hasta que nos volvamos a ver. ¡Gracias!